El pragmatismo en la sociología. ¿Hacia un nuevo giro epistemológico? El pragmatismo es una filosofía norteamericana. Su historia se construye en paralelo a la sociología y ha propiciado algunos puntos de contacto con esta disciplina. Si bien, el pragmatismo no es una historia ni tampoco una historiografía minuciosa de la relación entre la filosofía y la sociología, sino que busca explorar en qué medida el pensamiento de una se compagina con el qué hacer de la otra. El principal aporte a la psicología es el examen pragmatista de la relación creencia-duda, en donde devela una relación estrecha entre psicología y sociología, convirtiendo a la figura de Meade en el principal protagonista de lo que se llama heurística disciplinaria. Gracias por ver nuestros videos. Síguenos en nuestras redes sociales. El sistema de audio y subtitulado de este video están en función de un lenguaje inclusivo.